Tanto en frutales de carozo, en cítrico como en rosas, las plantas son plantas bimembres, es decir, constan de un pie y de una copa. Y tanto el pie como la copa, lo ideal es que provengan de lotes de plantas madres en donde uno puede cuidar la sanidad y la identidad varietal del material que va a propagar. Nosotros lo estamos haciendo porque va a mejorar la calidad de las plantas que producen los viveristas. Cuando hablamos de lotes de plantas madres, es de lotes del cual proviene el material de multiplicación. Por eso los beneficios a que hacíamos referencia es, primero, que asegura la identidad varietal del material que está propagando. Y segundo, es la sanidad. Hay muchas enfermedades que se transmiten por injerto y que no se ven los síntomas si no es a través del tiempo. No están los síntomas presentes en el momento de extraer el material. En consecuencia, si nosotros sacamos de materiales comerciales que están enfermos, vamos a estar multiplicando una enfermedad. En cambio, si tenemos el material en un lote del cual conocemos la identidad y conocemos la sanidad, aseguramos esta identidad varietal y esta sanidad que queremos. En el caso de Rosas, nosotros trabajamos con portainjertos libres, entregándole a los viveristas material de portainjertos libre de virus, que ellos lo están incrementando porque han visto los beneficios que tiene ese material. Y actualmente están trabajando con algunos materiales de copa, también libres de virus, que lo han empezado a incrementar en este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!